Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Señora presidenta, señoras y señores diputados, en primer lugar, quiero agradecer a todos los grupos parlamentarios la invitación para participar en esta subcomisión y poder transmitirles a ustedes la posición del sector de enseñanza de la Federación de Empleadas y Empleados Públicos de la Unión General de Trabajadores. En primer lugar, quiero expresarles que nuestro sindicato ha venido planteando desde 1995 la necesidad de alcanzar un pacto por la educación. En aquel momento, si recuerdan ustedes, ni siquiera todas las comunidades autónomas tenían asumidas las competencias educativas. Digo que en aquel momento entendíamos esta necesidad como un reto de futuro, un acuerdo de carácter estatal que garantizara la vertebración y la calidad del sistema educativo. Lamentablemente, y a pesar de los años transcurridos, somos conscientes de la vigencia de estos postulados y de la imperativa necesidad de llegar a este pacto. Después de muchas vicisitudes de diferentes gobiernos, con sus consiguientes cambios en la legislación educativa, con distintos pulsos entre las comunidades autónomas y el Estado, con una suerte de medidas sindicales insatisfechas desde la transición, no ha habido año en que no se hablase del pacto como algo imprescindible pero inalcanzable, reivindicado por partidos, por sindicatos y por la comunidad educativa, aunque hasta el momento pocos han estado dispuestos a rebajar sus planteamientos para acercarse al consenso. Los cambios en nuestro sistema educativo han dejado en evidencia no solo su propia fragilidad, sino el papel de elemento de confrontación con el que han jugado los distintos gobiernos. La solución a esta situación de inestabilidad, tal como venimos defendiendo desde la UGT, pasa por alcanzar un acuerdo que aleje a la educación de los vaivenes políticos a los que se ve sometida. Y por ello defendemos un pacto de Estado territorial, político y social por la educación en el que estén implicados todos los integrantes de la comunidad educativa. Consideramos que este es el momento de plantear una reflexión crítica en profundidad y sin precipitación, que nos permita alcanzar un diagnóstico certero para realizar propuestas de mejora eficaces, para conseguir la máxima calidad, salvaguardando, señorías, en todo momento el principio de equidad. En este diagnóstico debe colaborar toda la comunidad educativa y se han de tener en cuenta entre otros, a nuestro juicio, los siguientes factores. La situación educativa reciente de nuestro país y la actual situación de crisis donde la educación tiene un papel relevante para salir de la misma. Las diferencias sociales y económicas de nuestro alumnado con la finalidad de compensarlas. Las comparaciones con los indicadores de los organismos internacionales, pero adaptándolas a las diferencias territoriales de nuestras comunidades autónomas. Y una cuantificación precisa y real de los recursos educativos necesarios y de su utilización, teniendo en cuenta la finalidad y la necesidad de los mismos incidiendo en aquellos aspectos donde más se necesiten. consideramos que nos encontramos en una situación social y política que exige acuerdos. La educación, señorías, debe estar en el centro de la agenda política, convirtiéndose en una prioridad de Estado, por lo que entendemos que este Parlamento tiene en sus manos lograr un acuerdo de mínimos que dé estabilidad a nuestro sistema educativo. Antes de plantear las propuestas que la UGT tiene y que nos gustaría que se tuvieran en cuenta a la hora de elaborar o a la hora de acordar y conseguir este pacto, queremos esbozar una serie de consideraciones sobre la situación actual por la que atraviesa la educación en nuestro país. Cualquier diagnóstico que realicemos ha de tener en cuenta las variables que inciden negativamente en nuestro sistema educativo, como son, a nuestro juicio, el largo retroceso que viene padeciendo la educación en los últimos años y el deterioro, señoras y señores diputados, que los recortes educativos han generado. Llevamos muchos años acumulando inestabilidad normativa, recortes, falta de recursos, imposición de normas con fuerte contestación social, como ha sido el caso de la LOMCE, y las contrarreformas universitarias, que no olvidemos, también tuvieron el rechazo de la comunidad universitaria, que a nuestro juicio han retrotraído la educación a tiempos pasados. Los últimos siete años de retroceso y recortes educativos muestran, lamentablemente, la radiografía de nuestro sistema educativo. Menos financiación. La cifra total que se ha dejado de invertir en educación, según reflejan los presupuestos generales del Estado desde 2011, es de 3.100 millones de euros. Si a esta cantidad se le añaden, señorías, los más de 3.000 millones adicionales que se restaron a causa de la aplicación de los dos reales decretos de 2012, de medidas de racionalización del gasto público y estabilidad presupuestaria, la cifra alcanzaría más de 6.500 millones de euros. A esto habría que añadir, si nuestros temores se confirman, un recorte de aproximadamente 1.000 millones de euros previstos en los presupuestos generales del Estado para 2017. La variación entre los presupuestos de educación entre el 2016 y el 2011 supone un recorte del 12 por ciento. El porcentaje perdido desde 2010 en educación estaría, señorías, por encima del 13 por ciento. A esto habría que añadir la pérdida retributiva que sufrimos los empleados públicos en 2010. Saben ustedes que se produjo una media de un 5 por ciento de recorto en los salarios de los empleados públicos. En el ámbito de la enseñanza podríamos decir que pudo alcanzar hasta el 7 por ciento. Se ha pasado de un 4,9 del PIB en 2010 a un 4,1 en 2015. Siete años de retroceso en presupuestos que nos colocan por debajo de las cantidades que se invertían, señorías, en el año 2005. Esto nos sitúa lejos de la media de la Unión Europea, que está en el 4,9 por ciento, y de la OCDE, que está en el 5,3 por ciento. Menos profesorado y peores condiciones sociolaborales. Las reducciones de plantillas, el aumento de las horas lectivas, la desaparición de programas han supuesto la destrucción drástica de puestos docentes. Nosotros ciframos esta reducción en alrededor de 35.000 docentes en la enseñanza pública. Y un aumento en la precariedad de los mismos. La continua reducción de la oferta de empleo público supone que actualmente alrededor del 25 por ciento del profesorado de la enseñanza pública de los niveles no universitarios es interino. A nuestro juicio es urgente abordar el problema de este colectivo con un plan de consolidación de empleo. La aplicación de los reales decretos de 2012, a los que aludíamos, han incrementado las ratios, han incrementado las horas lectivas, han reducido los salarios y el poder adquisitivo de los trabajadores de la enseñanza en torno a un 20 por ciento. Se han suprimido prestaciones y se han endurecido los requisitos para sustituciones y bajas por enfermedad. Si esto resulta preocupante, señorías, tanto más preocupante resulta la práctica desaparición de los programas para la formación permanente del profesorado, la reducción y, en algunos casos, la desaparición de los centros de formación, la desaparición de las licencias por estudios. Y esto hace que la formación docente, la formación de los trabajadores de la enseñanza, quede reducida a la voluntariedad individual. Para la UGT es preocupante que sean los organismos internacionales los que nos llamen la atención sobre las consecuencias que se están produciendo derivadas de las políticas educativas de los últimos años. Una llamada de atención que ha de tenerse en cuenta a la hora de llegar a cualquier acuerdo es el bajo nivel de satisfacción que siente el profesorado. Los docentes se sienten enfrentados a continuas reformas y retos, pero en estas continuas reformas no se contemplan ni sus condiciones laborales ni la regulación del estatuto del personal docente. Es evidente el descontento de nuestro profesorado con las contrarreformas educativas. La tarea docente, señorías, se incrementa por la adaptación a la nueva normativa, con una mayor carga administrativa y burocrática y con una mayor complejidad en el entorno y mayores exigencias sociales. Sin embargo, nuestros compañeros no ven recompensado todo el esfuerzo que se les exige. Señoras y señores diputados, los docentes de las etapas de educación infantil, primaria y secundaria de nuestro país, al inicio de su carrera profesional, tienen un sueldo oficial mínimo por debajo de la media de 21 países de nuestro entorno, entre un 12 y un 17 por ciento menos, dependiendo de la etapa donde prestan sus servicios. Igualmente, los salarios máximos de los docentes españoles en las mismas etapas educativas también están por debajo de la media del salario máximo de los países estudiados, entre un 23 y un 29 por ciento. Los docentes españoles tardan más años en conseguir el salario máximo oficial que el resto de sus colegas europeos en los países estudiados en el informe de Eurídice del que hemos extraído estos datos. La media de los países estudiados oscila entre 20 y 30 años. En el caso de España se necesitan 39 años de servicios para alcanzar este salario máximo. Menos recursos y apoyos educativos. A los recortes de recursos humanos y educativos hay que añadir los recortes de las inversiones en infraestructuras, en mobiliario y equipos para todos los niveles educativos, el descenso generalizado de los gastos de funcionamiento de los centros y la disminución en los gastos de personal docente y no docente. Por otra parte, y esto es particularmente serio a juicio de la organización que yo represento, han desaparecido de nuestras escuelas un gran número de programas cuya finalidad era asegurar la igualdad de oportunidades y la mejora del rendimiento escolar. Y, además, se han disminuido partidas destinadas al apoyo, al refuerzo y a la orientación educativa. Para nosotros, las consecuencias que ha tenido la implantación del ALONCE son las siguientes, señorías. Una ley que se impone sin el apoyo de la comunidad educativa, rechazada por la mayoría de este Parlamento, con continuas modificaciones en su implantación y con normativas improvisadas o contradictorias, con gran disparidad de su puesta en marcha en las distintas comunidades autónomas, difícilmente puede estabilizar nuestro sistema educativo y potenciar la calidad y la equidad del mismo. La implantación del ALONCE, lejos de resolver los problemas reales que tiene la educación en nuestro país, ha generado otros y está provocando la pérdida de conquistas educativas tales como la igualdad de oportunidades en la escalorización obligatoria y la cohesión social. Es una ley que, a nuestro juicio, entiende a la calidad educativa exclusivamente por resultados, con un currículum centralizado y uniforme, incorporando materias en detrimento de las enseñanzas artísticas y de las humanidades. Y, a nuestro juicio, señorías, han sido francamente maltratadas en esta ley. Con pruebas estandarizadas, sin tener en cuenta otros aspectos que influyen directamente en los resultados de nuestros alumnos, como son las propias características del mismo, los procesos de enseñanza-aprendizaje, el entorno, etcétera. La ALONCE, además, reabrió viejos conflictos en el ámbito educativo. La segregación y exclusión de una parte del alumnado, la recentralización de competencias educativas, la pérdida de participación de la comunidad educativa, el adoctrinamiento religioso, la falta de valoración y desconfianza hacia el profesorado, la escasez de inversión pública, la defensa de una equivocada autonomía de los centros encaminada a la especialización de los mismos, favoreciendo la competitividad entre ellos, está generando un modelo educativo elitista y sin la equidad que nuestro sistema había alcanzado. Con respecto a las evaluaciones externas, para UGT han de tener un carácter diagnóstico dirigido a detectar problemas y a tomar medidas para corregirlos, sin valor académico y, desde luego, nunca con la finalidad de elaborar rankings. Estas pruebas han de conducir a la mejora y eficacia del aprendizaje del alumnado y a corregir los desajustes del sistema educativo o de los propios centros. Estas pruebas, además, señorías, no pueden suplir la evaluación continua, ya que es en esta donde se refleja la evolución del proceso de enseñanza-aprendizaje. Señorías, además, los trabajadores a los que nosotros representamos se han sentido efectivamente cuestionados al presuponer que es absolutamente necesaria una evaluación de tipo externo con efecto académico, despreciando el trabajo que ellos vienen haciendo todos los días en los centros. Por eso, señorías, ha tenido tan fuerte recontestación lo que mal se ha llamado reválidas. Nuestra organización, la UGT, considera que previamente a cualquier pacto son necesarias la reversión de los recortes en educación, con la inmediata supresión de los reales decretos de 2012, a los que hemos aludido ya en esta intervención, y con la paralización de la 11. En nuestra opinión, señorías, flaco favor le ha hecho el Gobierno a esta subcomisión, interponiendo un recurso ante el Tribunal Constitucional para dejar sin efecto un amplio acuerdo parlamentario que pretendía paralizar el calendario de implantación de la 11. Sabemos que no es o no entra en el ámbito de esta subcomisión el sistema universitario, pero el diagnóstico no sería completo sin tener en cuenta la situación de nuestras universidades. Yo voy a dar unas pequeñas pinceladas. En los últimos años, la universidad pública ha sufrido las consecuencias de la crisis económica y de las políticas educativas, que han reducido drásticamente sus presupuestos, provocando un descenso significativo en las plantillas, tanto en el personal de Administración y Servicios como en el personal docente e investigador. Señorías, nosotros tenemos un estudio que habla del personal docente e investigador funcionario. Como saben ustedes, la ley establecía que, al menos, digamos como media ponderada, el 51 % del personal docente e investigador debe ser funcionario. Bueno, pues, señorías, estamos en condiciones de afirmar que no se cumple la ley, porque ahora estamos en que la media de las universidades españolas, el personal docente e investigador funcionario, alcanza el 49 %. Podemos afirmar, señorías, que en la enseñanza superior el número de titulados ha descendido debido al aumento de las tasas de matriculación y a una escasez de becas, por lo que las familias se ven obligadas a realizar un gran esfuerzo económico, llegando, en algunos casos, al endeudamiento. Se hace imprescindible, por lo tanto, mejorar la actual política de becas y ayudas y fomentar la movilidad de nuestros estudiantes. Queremos recordar aquí también que se ha reducido drásticamente el presupuesto para programas como el Erasmus, que permitían y que ha sido un programa exitoso en el conjunto de la Unión Europea y permitía, además, la movilidad de muchos de estos alumnos para cursar estudios en universidades de países de la Unión Europea. También consideramos, señorías, necesario un modelo universitario basado en el conocimiento y la innovación, manteniendo e incentivando la dimensión social y el carácter de la educación superior como un bien público. Es imprescindible que se alcancen acuerdos en materia de estabilidad en la financiación universitaria, que hagan posible que la educación superior, la investigación y la transferencia del conocimiento constituyan una vía prioritaria. Señorías, a juicio de la UGT, la universidad y la formación profesional son vitales para cambiar el modelo productivo de España. Estas circunstancias, señoras y señores diputados, y la ausencia de negociación colectiva han llevado a la Unión General de Trabajadores y a otras organizaciones sindicales a convocar una huelga general en el sector de la enseñanza el próximo 9 de marzo. Huelga secundada también por asociaciones representativas de estudiantes y por la Confederación de Madres y Padres más representativa, y apoyada también, según nuestras noticias, por diversos partidos políticos que se sientan en esta Cámara. Y ahora, después de este breve diagnóstico, queremos compartir en esta subcomisión las propuestas básicas que la UGT hace para un pacto de Estado territorial, social y político por la educación. En primer lugar, la educación concebida como servicio público y un derecho de toda la sociedad. La UGT defiende el carácter eminentemente público de la educación como la mejor manera de garantizar el acceso de todos al conocimiento en condiciones de igualdad y como el mejor modo de corregir las discriminaciones de origen. Por ello, todos los centros educativos que presten un servicio público han de vertebrar el sistema educativo español, garantizando la igualdad, la equidad, la inclusión, la atención a la diversidad y los valores públicos de nuestra sociedad. La educación ha de ser concebida como un servicio público y corresponde a las Administraciones públicas la planificación de la misma, y se ha de realizar tanto en la red de los centros públicos como en la red de los centros privados concertados. Por tanto, son las Administraciones públicas quienes deben garantizar una red pública de calidad que vertebre y coheccione a la sociedad. Consideramos que la escuela y la universidad públicas son los ejes que han de coheccionar y vertebrar el sistema educativo español. En segundo lugar, la estabilidad normativa y la lealtad institucional entre las diversas Administraciones que gestionan la educación. No cabe duda que todos estamos reclamando la necesidad de establecer unas bases consensuadas con un amplio acuerdo social que aporte estabilidad al sistema educativo y que la alternancia política que pueda producirse no conlleve un cambio radical, como ha sucedido hasta ahora. Es necesario potenciar los organismos de carácter estatal, la Conferencia Sectorial de Educación, el Consejo Escolar del Estado, el Consejo de Universidades y la Conferencia de Rectores, que han de servir como elemento de cohesión y coordinación de las políticas educativas de las comunidades autónomas con la finalidad de alcanzar un sistema educativo vertebrado. En tercer lugar, financiación en base a un suelo mínimo de inversión pública para garantizar los servicios esenciales. Es necesario que el Gobierno y las comunidades autónomas consensúen un acuerdo de financiación que garantice la aplicación de todas las medidas necesarias para alcanzar una enseñanza de auténtica calidad. En este sentido, señorías, proponemos a los partidos políticos que establezcan un suelo mínimo de inversión pública para garantizar estos servicios esenciales. Demandamos también un fondo de cohesión interterritorial que asegure una educación en equidad y calidad con iguales garantías en todas las comunidades autónomas para compensar las desigualdades existentes entre los territorios y donde se fijen prioridades y límites en caso de reducción de gastos. Una educación en valores laicos y cívicos. Decíamos antes que, a nuestro juicio, la ONCE había supuesto el retorno al adoctrinamiento en nuestra escuela. Frente a las corrientes neoliberales que definen la finalidad de la educación como la respuesta a las necesidades del mercado, defendemos la educación en valores laicos y cívicos como ejes fundamentales sobre los que debe elaborarse todo proyecto educativo, que debe estar presente en la vida de los centros, en sus diversas variables, como son la organización escolar, la gestión del centro y el currículum. La educación para la salud, la educación intercultural, la educación ambiental, la educación vial, la educación afectivo-sexual, la coeducación, la educación para la paz, la convivencia escolar. En definitiva, planteamos una educación para una ciudadanía responsable y deben ser propuestas que impregnen el día a día y la realidad de los centros. Venimos observando, señorías, que la vida en los centros escolares es cada vez más compleja, generándose en muchos casos situaciones conflictivas. Por ejemplo, relaciones interpersonales e intimidatorias, influencia de mensajes externos nocivos, mala utilización de las redes sociales, relajación de los valores ciudadanos que están afectando a la convivencia escolar. Consideramos imprescindible dotar al profesorado de herramientas para la prevención, detección y resolución de situaciones conflictivas. También es imprescindible potenciar la acción tutorial, la incorporación de nuevos perfiles profesionales para la mediación y resolución de conflictos, la formación inicial y permanente del profesorado en estos temas y la necesaria implicación de las familias. Todo ello, señorías, supone naturalmente contar con una financiación suficiente que haga posible el desarrollo de estas medidas. La desaparición en la LOMCE de una asignatura de valores éticos y cívicos obligatoria para todo el alumnado está suponiendo un retroceso en su formación integral. Nosotros ratificamos, y así lo manifestamos en su día, la importancia de una asignatura específica que ha de contribuir a la mejora de la convivencia en las aulas, a desarrollar la autonomía personal, los comportamientos y hábitos y a fomentar las buenas relaciones interpersonales y el conocimiento de los derechos fundamentales. Señorías, nosotros hemos defendido siempre una escuela pública y laica, sin enseñanza de las distintas religiones, porque entendemos que esta es una cuestión que no puede tener cabida dentro del currículo y debe mantenerse en el ámbito particular y personal. Posiblemente, sabemos que excede desde luego el ámbito de esta subcomisión, pero posiblemente es un buen momento para plantearse la derogación de los acuerdos con el Estado Vaticano a fin de avanzar hacia una sociedad laica. En quinto lugar, combatir el fracaso escolar y el abandono escolar temprano. Para nosotros, hacer frente al abandono escolar requiere políticas educativas flexibles que sirvan, por un lado, para prevenir el problema en origen y, por otro, que, junto a políticas laborales adecuadas, faciliten el retorno a las aulas y a una mejor formación de nuestros jóvenes. Señorías, las políticas laborales que fomentan contratación de jóvenes sin cualificar generan también el abandono escolar temprano y, paralelamente, la precariedad de los trabajos. Consideramos que el descenso apreciado en el índice del abandono en España ha venido como consecuencia de la crisis económica que venimos sufriendo. Los jóvenes, como tienen peores expectativas de encontrar empleo, optan en mayor medida por continuar su formación. Para nosotros, la vinculación entre el fracaso escolar y el abandono escolar temprano es evidente. A menudo, el abandono escolar es un proceso que comienza en la educación primaria con los primeros fracasos escolares, por lo que sería en esa etapa donde tendríamos que empezar a intervenir con mecanismos compensadores que, junto con otros sistemas de detección y procedimientos diagnósticos, ayudarán a corregir el problema en una etapa temprana y se realizaría una verdadera prevención. Las medidas para combatir el fracaso escolar y el abandono escolar temprano pasan por invertir en programas de refuerzo y apoyo, en desdobles, en mejoras de las ratios, en consolidación de la tutoría, en dotación de equipos de orientación, en aulas de acogida, en flexibilización del currículo, aumentando la optatividad, es decir, en garantizar las plantillas necesarias para la atención a la diversidad del alumnado, tomando como criterio las necesidades reales de los centros. En sexto lugar, señorías, el profesorado es el motor del cambio educativo. Yo represento en este caso una organización que tiene un modelo educativo, pero que fundamentalmente, señorías, representamos a los trabajadores y las trabajadoras de la enseñanza. El profesorado tiene un papel primordial dentro del sistema educativo. Una sociedad que valora la educación también lo ha de hacer con su profesorado y reconocer su labor. La UGT ha denunciado que la situación de crisis de los últimos años se ha repercutido principalmente en los trabajadores de la enseñanza. Ya hemos dicho lo que ha supuesto la reducción de plantillas en los centros, el incremento de ratios, el aumento de la jornada lectiva del profesorado, el recorte de recursos de programas, la casi desaparición de la formación permanente, la pérdida del poder adquisitivo. Son situaciones, señorías, que dificultan la tarea docente y que, junto a la poca valoración de su labor por parte de las Administraciones públicas, están contribuyendo a un creciente malestar en el profesorado. Una vez más, a nuestro juicio, los docentes suplen con profesionalidad las deficiencias que tienen que asumir las Administraciones educativas. Un sistema de calidad precisa de un profesorado que ha de estar bien formado, reconocido socialmente, con una situación laboral digna, bien remunerado, motivado, con recursos apropiados para el desarrollo de su labor y con el reconocimiento de su carrera profesional y que todo esto, señorías, esté apoyado por los poderes públicos. Es necesario que las leyes reconozcan estos valores para que la sociedad en su conjunto también lo haga y, de esta manera, el docente se sienta valorado y motivado para la realización de un trabajo clave en el desarrollo de nuestro país. Los sistemas educativos con mejores resultados académicos son los que más valoran y respetan a sus docentes. Las Administraciones educativas han de implementar medidas que se dirijan a la recuperación de las condiciones sociolaborales del profesorado, que se han ido perdiendo en los últimos años, y esto solo se puede hacer, señorías, negociando con las organizaciones sindicales. Las condiciones laborales de los trabajadores de la enseñanza han de ser básicamente iguales en todo el Estado, quedando recogidas en el Estatuto de la Función Pública Docente. Este Estatuto debe regular todas las competencias estatales entre las que se encuentran la formación inicial, el ingreso a la función pública docente, la configuración de los cuerpos de funcionarios, la estructura del sistema retributivo, los sistemas de promoción y carrera profesionales, la formación permanente, la movilidad, la jornada, las vacaciones y la jubilación. Y, naturalmente, señorías, para la UGT, la negociación de este estatuto debe realizarse en la Mesa Sectorial de Educación. En el apartado de la formación permanente es preciso denunciar, señorías, la discriminación que sufren los trabajadores docentes frente a otros trabajadores del sector público e incluso del sector privado, que realizan su formación dentro de su jornada laboral y, además, a expensas de la Administración o de la empresa. Si el profesorado es el motor del cambio educativo, otros profesionales que también intervienen en la educación tienen un papel determinante, figuras profesionales que requieren el nuevo modelo escolar y que, sin impartir docencia directa, realizan funciones de apoyo y asesoramiento al centro, al profesorado, al alumnado, a las familias y que, junto a los docentes, contribuyen a dar respuesta al modelo de centro derivado de las nuevas exigencias formativas y sociales. Señorías, yo no me quiero alargar mucho más, porque el tiempo de estas comparecencias es escaso, posiblemente para ustedes no es tan escaso porque, digamos, sufren, entre comillas, o van a sufrir, entre comillas, más de 80 comparecencias. Pero sí que querríamos esbozar otros temas que consideramos que son fundamentales también, primero, como objeto de debate y, desde luego, como posibilidad de acuerdo. En estos temas cabría abordar, entre otros, las necesidades de las enseñanzas posobligatorias, planteándonos una serie de interrogantes. ¿Responde el bachillerato actual a las exigencias del alumnado para su acceso a la educación superior? ¿Cuál es el modelo de la formación profesional más adecuado y ligado a la empleabilidad y a las necesidades productivas de nuestro país? ¿Las enseñanzas artísticas, señorías, y el aprendizaje de idiomas extranjeros responden a las crecientes demandas de una sociedad moderna? ¿Qué modelo de centro educativo queremos? ¿Qué autonomía? ¿Qué participación? ¿Qué modelo de dirección? ¿Cómo organizamos los tiempos escolares? Y, por último, naturalmente, se impone también una reflexión de un debate sereno sobre el currículo y la evaluación. Bueno, pues, por último, desde la Unión General de Trabajadores no nos queda nada más que animarles para que su trabajo sea eficaz, sean capaces de llegar a un acuerdo de mínimos que estabilice nuestro sistema educativo, que sitúe a la educación en el centro de la acción política y que sea de verdad una prioridad de Estado. Como siempre, en esta andadura nos encontrarán. Estamos dispuestos a seguir trabajando para conseguir el pacto de Estado territorial, político y social, por la educación, que todos demandamos. Y, recordando una frase que dijo el exministro Gabilondo, creo que también, si no en esta sala, en otra parecida, les animamos a seguir trabajando juntos y corren ustedes el riesgo de terminar llevándose bien. Presidenta, señoras y señores diputados, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doña María Isabel Loranga.